hola chicos y chicas de youtube hoy estoy con un nuevo video para el canal y hoy les vengo a traer otra recopilación de mejores clips pero es de CSU esta vez mejores clips en twitch y bueno, espero que les guste el video y nos vemos en la próxima, chau no, 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 voy con P90, boludo no pueden o no se si, porque voy a rushear les prendí fuego a las medias huy dale dale, yo los voy a acuchillar ah, bueno no de pedo se la dice no sabía donde estaba no sabía donde estaba no sabía Eh, dale. Voy a llevar la cosa porque ahí me va a esperar el tipo. No, mentira, vayamos los dos por acá, vayamos los dos por acá. Sí, sí. Cuatro, todo mundo caverna, vel. Todo mundo caverna. Boa. Ya, esper question, voy a ver. Look, Mr. Mais caverna. Mais costa. Ahí, nos damos a parar los tres, ahí nos damos a la costa. Agora sale una gaera, una gaera, un tapete, la, po. Ay, a cara se esconde. ¡Bien! 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 ¡Está agonizado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Quién missed? ¿Qué paso con lo de algo desgastado? No, no, no! ¡Uy! Perdón ¡Te maté! No, No pasa nada es lo anterior a de la calle, es lo anterior a casi nuevo. Entonces es mejor comprarse eso, duro. porque la saces con algo algo de estado de ataque. Si, cuidado! ¡Ah como NO se la di, pero cuánto lo dejé? Lo maté? Se la hice Yo creo que está El otro va por ahí Lo viste, lo viste Ay Bueno, bueno, no pasa nada Uy, casi me daba Se la di Se la di Era malísimo Oye, papi, ¿cuál es tu problema? ¿Qué? ¿Qué?